Lo rajaron al coach, no entiendo, el coach. ¿Qué pasó? Primero fue una situación, la verdad que para nada agradable. No, no es agradable actualmente. Claro, la verdad que no, para nada, o sea, creo que... No nos sentíamos, obviamente, creo que fue en equipo esto, no pudimos haber llegado a un acuerdo en equipo, y además tuvimos... ¿Está el coach o no? ¿Está David Tony? No llegó aún. No, estaría buenísimo si está él también. Creo que estábamos a muy poco tiempo de bailar, no teníamos las coreografías, no venía con las coreos. O sea, el flaco, el problema era él, no ustedes que estaban... Yo creo que es algo en equipo, y si algo no funciona en equipo, no lo veo de esa manera. ¿Se tiró abajo? Ok. Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando, yo a Relo la llamé a Ago, le dije, Ago, vos pensamos que yo, a mí me dijo que sí, y nada, decimos que era la mejor opción. Perdón, acá va de llegar el coach al estudio. Davo, la verdad que sorpresa, y perdón que arranquemos así, vamos a presentar allá a la primer pareja, el primer eliminado del certamen, o sea, te sacan de un certamen, y yo, nada, artista chileno, reconocido internacionalmente, lo te lo elogié, lo puse arriba. ¿Qué pasó? El problema dice que sos vos, que llegabas tarde, las coreografías, qué sé yo, y acá están los dos. No escuché porque... Te traduzco, están diciendo, no, no, venía con la coreografía mal. Me bajé del auto y entré, y justo escuché de que no tenía armada la coreografía. Eso, eso es lo que lo dijeron al final. Es mi forma de trabajar con un famoso que no baila. Experimentar. ¿Volter? Sí. Ir viendo qué va sucediendo. Si yo traigo, y muchos colegas, coach, me pueden avalar con esto, si yo traigo la coreografía montada, puedo perder un día de tiempo con eso. Yo tengo que ir examinando, ver qué sucede, y así ir fluyendo. Bien, es mi forma de trabajar, y así lo hice, y así. No es primera vez que trabajo con alguien que no baila. Y después, que llegue tarde, nunca llegue tarde. Ellos llegaban tarde, los dos. Bueno, acá, claro. Yo nunca dije que llegó tarde, dije solamente que teníamos diferentes tiempos. Yo, los días que él dijo que yo falté, fueron porque estuve una semana con neumonía, fue feo, y después el otro día tenía notas, que no pude ir. También siendo que, bueno, en el medio, cuando nos evaluaron todas las devoluciones de que habíamos hecho las cosas mal, me dijo, che, Tommy, es por acá, por allá. Marcelo, estuve una semana con neumonía, y después yo veía las historias que estaban los boliches. Bueno, pará, 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 pará. No, 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 no es así. Hay mucha gente, tampoco se le hace un testeo a todas las personas que van a los boliches si tienen neumonía o que tienen, si tienen un estado gripal, tampoco... A ver, ¿no tenés neumonía o fuiste algún boliche? Eso no está, bueno. No, 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 no fue así. Yo no podía hacer actividad física, me dijo, no podía hacer gimnasio, no podía hacer fuerza, no podía hacer baile, y por eso no lo hice. Pero lo del boliche, desconozco, cero. Pero no está más Davo, entonces, no está más. No, mañana arrancamos con un coach nuevo. Perdón, a mí me gustaría que Davo quede en el certamen que tenga... Está humillado, Tinelli, está humillado. Bueno, el señor, caballero, te sentís un poco humillado. Escuché algo decir en LAM que vos no querías ser un poco el cuidador de estos chicos, no sos el niñero, sos el coach. ¿Te sentías un niñero de ellos? Capaz se equivocó con coach coreográfico y él pensó que yo era su coach terapéutico. Pero que vos... Perdón, perdón, acá lo que vos estás necesitando, te vas a entender que Colter necesita un coach terapéutico. No, 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 él, en otro programa que estuvimos, citó eso de que yo no estaba presente con su ansiedad de estar encima de él preguntándole toda su vida. Pero yo estuve presente con mi trabajo y también lo motivé un montón. Cuando estaba bajón, estuve ahí todos los días. Sí, eso, ojo, presencialmente, sí, siempre fue un divino de Abo, yo eso no tengo nada que decir. Pero sí hay, por ejemplo, cuando nos evaluaron los jurados que nos pusieron notas buenas bajas. Muy bajas, sí, de lo peor. No tuve un mensaje diciéndome, che, Tommy, che, le arraste en esto, le arraste en lo otro. O, che, ¿cómo seguís, cómo seguimos? No, siempre hablaba con Agos y Agos hoy me dijo, hablaba todo conmigo él y no con vos. Y ese tiene que comunicar conmigo para ver cómo yo mejorar, porque yo soy el que bailó mal y no hago, claramente. Bueno, lo que les voy a pedir a las jefas de coaching, por favor, el señor no pierda el trabajo. Claro, bien, Marcelo. O sea, por favor, no sé qué han decidido ustedes, seguramente han pensado algo. Marcelo, esta era mi primera vez acá y entré con mucha ilusión. Es el sueño de cualquier bailarín estar acá, valida un montón que se nos den estas oportunidades. Vino mi familia de Chile y mi familia está viendo ahora por tele todo esto. Pero que se quede tranquilo tu familia para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias. ¿Entendés? Tranquilo. Por favor. Y también, esto me hizo darme cuenta de que los bailarines nos revancamos. Apenas pasó esto que yo me enteré hoy, ni siquiera por mi equipo, nunca. ¿Por dónde te enterás tú? Lolo que me llamó, desde un lado muy contenedor avisándome esto. Pero nunca un cheda o nos juntamos a un café para conversar. De parte del equipo, claro. Nunca nada. Teníamos la mejor, la mejor. Y se cortó. Hay evidencia en los chats del grupo que nos dábamos un montón de cariño, un montón de contención. Y hoy me sorprendió, no sé qué pasó. Creo que adjudicó a mí la responsabilidad del mal puntaje. Bueno, lamentablemente, bueno, vamos a seguir, vamos a conseguirle un equipo para que esté, por favor, acá a Davo. Ha venido su familia de Chile. Por favor. Y Marcelo, lo último. Gracias de corazón. Pero no te despidas porque seguís, boludo. Claro. A todos mis colegas coach que me apoyaron, tenemos un grupo de WhatsApp, me hicieron el aguante, que están conmigo. Gracias por eso, por el compañerismo. Perfecto. Bueno, bueno, señores, sigue entonces. ¡Gracias!